Por favor, vamos con Franco Colapinto, vamos con nuestro campeón, vamos con un campeón, ¿puedo moverme acá? Me encanta, toma el centro de la tucera, Tartu. Pero aparte es gigante, nunca lo tuve tan grande, el Tartu. ¡Epa, epa, epa! ¡Es la primavera! ¡Epa, epa, epa! ¡Qué locura, che! ¡Están todos acá! ¡Tartu! ¡Me voy a hacer una selfie con eso! ¡Qué muñeco Colapinto, no? ¡Claro, muñeco Colapinto! ¡Pero vos cuensos, Tartu! Escuchame, Colapinto no deja muñeco con cabeza, es una maravilla. ¡Maravilla! ¡Pone primera ahí, chao! ¿Cuánto tiempo? ¿Me ha dado que mi hijo corra en Fórmula 1? ¡Pero mira cuando mi hijo corre en Fórmula 1! ¡Exactamente! ¿Sabés? Esperá, lo bien que me... Perdón, ya vino vestida en Mónaco, digamos la verdad, ¿eh? Lo bien que me viene en tema, ¿por qué? Porque mi hijo corre en la Fórmula Metropolitana. Sí. Entonces, ustedes saben que la carrera de los pilotos es extremadamente cara. Colapinto puede estar en la Fórmula 1, realmente porque hubo un montón de empresas que salieron a bancar. Y Zarrap. Porque esa butaca cuesta una millonada que ni se imaginan. Cuatro millones. Así que viene muy bien que este chico aparezca y ponga en primer plano al automovilismo argentino. Y aparte la... Baby face. Hermoso. Baby face. Un talento tremendo, ¿eh? Carisma total. Que hizo ayer. Talento y carisma. Contamos rápidamente de esa historia que es muy interesante. Cómo llega a la butaca de Fórmula 1. Había un tejano llamado Logan Sargent que corría en Williams. Rompió el auto todo el año. Todo el año era el piloto número 2 de Williams. Se enojaron tanto en Williams. Le dijeron, maestro, estuvieron 100 personas trabajando los últimos 6 meses para este auto y vos no dejás de romperlo. Lo echaron. Claro, no es un autito chocador. No, no, lo echaron. Sos tejano, sos millonario, anda a la concha de tu hermana. Eso es tejano, no. Al tejado. Ahí aparece, se libera la butaca. ¿Puedo ir a buscar la butaca? Anda a buscar la butaca. Vamos a buscar la butaca. La de cada uno que dice que le dolió todo el cuerpo. Que parece que es durísima, durísima la butaca. Vamos a buscar la butaca. Tranqui, 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 Nacho, que acá sobra la info. Te hizo mal a la espalda la butaca. Acá está la butaca, escuchate la butaca. Esta butaca vale 4 millones y medio de dólares. ¿Qué pasa? Por estas 9 carreras. Más o menos medio millón por carrera. Que no se entere, Marta. Ahí aparece, ¿quién aparece como el héroe? Bizarrap. Mirá. Bizarrap. ¿Qué tiene que haber Bizarrap? Ahí va. Bizarrap ya venía apoyando económicamente a Franco Colapinto desde la Fórmula 2. Hubo un momento en que Colapinto tenía que volverse de Europa. Él hizo F4, F3, estaba en F2, se quedó sin plata. Porque el viejo de Bizarrap es muy fierrero, me dicen. Y lo sigue desde entonces. Sí, claro. Qué bien. Y Bizarrap, que es millonario, dijo, bueno, apostemos acá. Muy bien. Y acá puso dinero, pero no alcanzaba con la que tenía Bizarrap. Además le hace nexo con otras empresas. Claro, entonces fue a golpear. Fueron con Globan, una empresa argentina de nivel mundial, un unicornio. Y faltaba un palito y lo fueron a ver a Galperín. Para el mercado libre. Del mercado libre. Y Galperín medio que se hacía el distraído, ¿viste? Le golpeaban. No, no estoy, chico, no estoy en casa. ¿Viste? Le clavo el viento. Me fui a Uruguay para no pagar impuestos. Bueno, pero pon un palito. Marco, ¿qué sé yo? ¿Qué te hace? Un palito, Marco. Un palito. ¿Cuántos palitos de gato? No, no, mira. Una propina. Igual YPF también puso unos mangos. Puso YPF y estaba, entonces ahora, es más, ahí se juntó a los cuatro millones y medio de dólares y aparece Franco Colapinto para correr en Fórmula 1. Debuta en Monza, nada más y nada menos, el Templo de la Velocidad, una cosa extraordinaria. Tenemos varios, tirá el primero. Ay, me encanta. Ay, me gusta esto. A ver, vamos con el primero. Ahí está, arriba. ¿Lo tenemos? ¿Dónde? Ahí va. Hacen una nota, tenía muchas ganas de que me hagas una nota. Me contaron que soy muy divertida, muy graciosa. Así que quería reír un poco acá en el parque. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho, este chico me va a caer bien. ¿Qué entrevista habrás visto, por favor? Ya te lo cuento luego, mejor que ahora. Le dije, oye, la que me liaste. Y fue muy simpático porque me dijo, si solo dije la verdad. Y me comentó que después haremos una foto, un selfie para ya reventar las redes. Así mis jefes aquí estarán muy contentos. Hola, Franco. Soy Mariana de TV brasileña, Bungie. Muy bien, hablas español, ¿eh? Ah, gracias. Yo portugués cero. Yo soy vicina, yo soy gaúcha. Yo soy gaúcha del sur. Ah, muy bien, ok. ¡Ay, qué linda! ¿Querías darle la Fórmula 1 para correr o para chapucar? O para tirotear, ¿no? Igual está. No le va a quedar un finte libre. Hacía falta en la Fórmula 1 alguien con un carisma diferente. Este pibe lo trae porque son todos unos superhombres los que están ahí. No se sube cualquiera, exacto. Pero él le aporta una cosita libre. Fernando Alonso es un poquito así. Cuando empezó Fernando Alonso es un señor grande, claro. Ay, chicos, 42 años es un señor grande. No, pero con la Fórmula 1 sí. Bueno, salió por la pintura y terminó atrás de Fernando Alonso, que es una pésima carrera. Ahí veíamos el tiroteo. La chica se llama Cristín Giampaoli Zonca. Es rarísimo. Esta chica nació en la India, así como la ves. Nació en la India, de padres italianos y españoles. Hermosa. Por eso le dicen la española, pero no es española. Pero bueno, ellas empezaron a tirotear y después ahí, evidentemente, quedó con onda. Viste que después cuando la recibe en boxe, le tira la manito en la espalda. Sí, tira ahí ahí. Y después le tira onda a la chica brasileña, a la Brecker, que le dice, ¡ay, qué lindo que hablase cacaúcha! Y la otra le dice, ¡cacaúcha, por favor! Un atrevido colapinto. Sí, muy bien de reflejo usando ese pibito. Muy bien, ¿eh? Sí, qué bien. Nunca volantea, Eva Derecho. ¡Ay, qué lindo! Tenemos más, tenemos más textos. Había dos más, a ver, tenemos más textos. Ay, me encanta así untar tu story. Vamos con el próximo. Soy ítalo argentino, que soy argentino solo. Ya le digo por varios lugares que anda diciendo que soy ítalo argentino. Solo tengo el pasaporte, pero... ¡Arriba, arriba! 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 su entrada para ir a Monza de casualidad porque bueno vas a ver a Monza un hermoso espectáculo justo te tocó el debut de Colapinto estaban enloquecidos los pibes cantando las canciones del mundial por supuesto la referencia que venía de Franco Colapinto es con un periodista español que se llama Antonio Lobato que es una agencia perdón una televisora española que cubre mucho en Europa entonces se la pasaba diciendo el Ítalo Argentino Franco Colapinto la verdad me tienen la bola llena con el Ítalo Argentino tengo el pasaporte italiano como algunos que tienen doble ciudadanía pero el pebe es argentino 100% se fue de Argentina a los 14 años solito tuvo que dormir en la fábrica donde viste que enseguida van a trabajar y que se choco bueno eso también ha pasado con otros pilotos argentinos si suena la música de Trapito pero bueno a ver vos lo sabes posta yo sé de otros pilotos argentinos que han tenido que ir arrancan de abajo y si digo tienen una vida y tal pero viste 14 años tienen que vivir en la fábrica corre el auto que tengo que dormir viste y ahí arranca hizo su carrerita insisto F4 F3 F2 ahora F1 hasta fin de año y después hay que ver qué pasa claro después hay que ver qué pasa por lo siguiente puede ser que Franco Colapinto siga en la Fórmula 1 hay otro auto que ahora se llama Sauber son los dos autos color verde que son los colistas de la temporada que el año que viene se transforma en Audi entonces ya subimos de categoría ¿entendés? claro se transforma en Audi aparece el dinero de Audi que es el concomunilado Porsche y Volkswagen entonces bueno aparece dinero en serio y dice bueno por ahí por ahí ahí hay una butaca libre puede ser que Franco Colapinto si se destaca en estas nueve carreras puede ser que tenga lugar asegurado para el año que viene acá con la este es Carlos Maslatón el abogado este mediático claro le estaba diciendo bueno está bien decirle a Italo Argentino a ver si vas a un juicio le podés decir bueno está bien Italo Argentino pero Franco Colapinto es 100% Argentino te cuento un dato si a ver espera espera porque esto no lo sabe toda la gente ah ok 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 contalo un poquito porque él dijo eso que Franco Colapinto dice yo no soy Italiano yo soy Italo me dicen Italo Argentino pero yo me siento Argentino pero Carlos Maslatón le dice no para vos sos Italo Argentino porque tenés el pasaporte Italiano y tenés el pasaporte bien que para sacar el pasaporte que te servía te hiciste cargo y dijiste que querías Italia le dice Maslatón como no seas ingrato ahora de dejar de lado tu parte italiana en breve por ejemplo les van a exigir hablar italiano a los que quieran tramitar el pasaporte no creo que haya caído muy bien igual me parece que se entendió el contexto de lo que quiso decir por lo menos yo lo entendí ¿quién es Maslatón? no un aparato en este caso se cuelga ante todo es alguien que tiene una esencia definitivamente italiana para hacer valer su parte digamos yo te presté esto ahora devuélmelo a tu manera o no pero a mí me parece a lo mejor la falta de timing internacional hizo que Franco en este caso no tuviera la cintura y la diplomacia para sobrellevar la pregunta para declarar es que no tiene justamente no tiene diplomacia tiene una frescura a los 21 años que no le importa nada dice este auto es una mierda las cubiertas son una porquería y lo dice así sin ninguna sin ningún tipo de separo pero atención tenés razón pero eso tiene una consecuencia pero lo hace ser quien es creo yo esa sinceridad pero lo más importante no es que cita a los argentinos lo más importante es que es de boca porque todas las carreras tienen lo que sería el fansong que es el el día sábado se presentan los pilotos pero acá no hay penales te digo salió el fansong vio las banderas de argentina y vio las de boca y empezó y ahí se cayó el fansong mira que lindo por favor bueno ya llega el noticiero espectacular bueno gracias me llevo la botana 4 millones y medio de dólares